Escuchen la oración de estos pequeños, de estas niñas por esta nación Pase por aquí Débora, hijita, pase por aquí al lado de las pequeñas Ellas van a orar por los niños, por los pequeños Ellas van a aclamar Oh Santo, como Dios no puede oír la oración de estas pequeñas, de estas niñas Oh Santo, dejen que los niños vengan a mí porque de tales es el reino de los cielos, dice el Señor Aleluya, Aleluya A orar, a orar niñas, a orar A orar, a aclamar por misericordia de estas pequeñas, de esos pequeños, de los niños De su nación, de su nación peruana, de las naciones en el mundo Aleluya, 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 Aleluya Aleluya Usa su vida de esta pequeña Señor Perdóname, padre mío Sale como su hijo Mire si corria para los niños Protéjales Llévales a tu pueblo Y que te conozcan más mejor Sálvales de la muerte Hazle que obedezcan a sus padres ¡Salvamos! ¡A Dios! Padre mío, ellos te extrañan tanto que te quieren ver, quiere que les abrace. Señor, mi amor, te piedad de los niños que se pierden, te piedad de ellos, Señor. Yo me arrepiento de todo lo que hice, Señor, toca los corazones de los pequeños. Yo quiero que ellos también se vayan al cielo, yo quiero que ellos se vayan al infierno. Yo quiero también cambiar, Señor, perdónalos a ellos y a mí, Señor. Señor, mi amor, te piedad de las naciones, de los niños, por favor. Señor, también de todo, Señor, por favor. No dejes que se destrase, venga a Perú, por favor. Señor, mi amor, te piedad de las naciones, de los niños, por las niñas en el mundo. Hay muchos niños metidos en el videofuego, en la rebeldía, en la desobediencia. Muchos niños, muchas niñas se han iniciado a la rebelión, a la desobediencia. Pero por la oración de estas pequeñas, la salvación llega a esos pequeños. Clama Yahaira. Han sido tocadas por Dios, han sido tocadas por el Espíritu Santo. Clamamos, Señor, por la humanidad aquí en la tierra, Señor. Clamamos, bendito Dios, clamen ahora, iglesia, clamen. En nuestras manos el Señor ha dejado la responsabilidad. Si el Espíritu de Dios desciende sobre esta iglesia, sobre su pueblo, es que Dios ha puesto su mirada en ti, iglesia. Dios ha puesto su mirada en este pueblo. Nos ha dado una responsabilidad de clamar por los que lloran, por aquellos que están perdiendo familias. En las protestas, en las marchas, allá en Bolivia, en Chile. Oh, Santo, mira las cosas que se vienen, los desastres, se acaban entre hermanos, se matan. Entre ellos, aleluya, misericordia, misericordia, mi Dios. Y aquellos que estaban lejos de ti, se vuelven a ti, mi Dios. Hay muchos volviéndose a Dios. Miles en las naciones volviéndose a Dios. Ellos han pensado que el fin del mundo ha llegado, pero todavía no es el fin. Todavía no es el fin. Son principios de dolores, así como dice la palabra, principios de dolores. Principios de dolores sobre la tierra. Principios de dolores sobre la tierra, para que así la humanidad abra sus ojos y se vuelva Dios. Dios, abra sus ojos y se vuelva Jesucristo. Solo a través de Él podemos obtener la vida eterna, la salvación. Solo a través de Jesucristo. Solo a través de Él. Aleluya. 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 Salvación. Declaramos cosecha de almas en todas las naciones. En Europa, declaramos salvación. En Europa, declaramos salvación. Oh Santo, en Asia, declaramos salvación. En África, declaramos salvación. En los cinco continentes, declaramos un despertar. Y desde aquí, bendecimos a Israel. Desde aquí, bendecimos a esa nación, esa tierra de Israel. Aplicamos la sangre del Cordero sobre esa nación. Gracias Espíritu Santo. Gracias bendito Dios. Fuerte las palmas, fuerte las palmas al Rey. Fuerte las palmas. Eso le agrada al Espíritu Santo. Que su pueblo clame, que su pueblo gima, que su pueblo interceda. Porque para eso se hizo la vigilia. La vigilia no es para dormir. La vigilia no es para estar con los brazos cruzados. La vigilia es para aclamar, para interceder. Aleluya, aleluya, aleluya. A ver, sus manos sobre ellas. Santo, imparta lo que Dios ha puesto en ustedes. Santo Dios, santo. Eso hace Dios, eso hace Dios. Usted ni se ríe hermano, por favor. Solo diré gracias Espíritu Santo, gracias. Ellos no están actuando, ellas no están actuando. Tampoco habíamos armado esta escena. Dios lo tenía preparado así. Aleluya. Y sobre los jóvenes también, mientras están sentados sobre ustedes. Declaro el Espíritu de Dios. Ahí está sentado. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Declaro el Espíritu de Dios sobre ustedes. Ahora. Fuego sobre ustedes. Fuego sobre ustedes. Fuego. Aleluya, aleluya. Ahí te envuelve el Espíritu Santo. Ahí te envuelve el Espíritu Santo. Te envuelve con su manto. Orriba, vaquish, avarebe, que saqueréis. Orriba, vaquish, ale. Fuego sobre ustedes. Fuego sobre ustedes. Fuego de lo alto. Fuego del cielo. Levanta sus manos. Aleluya. Aleluya. Embriagados, tocados por el Espíritu Santo. Por él, por él, por él, por él, por él. Aleluya. ¿Para qué se empodera este pueblo? ¿Para qué se empodera? No para golpearse el pecho. Se empodera para servir a la humanidad. Para servir a aquellos que el diablo los está matando. En el pecado los tiene secuestrado el enemigo. Para eso usted recibe el toque. Para eso recibe la unción. Para eso recibe el Espíritu Santo. ¿Para qué se empodera este pueblo? ¿Para qué se empodera este pueblo? Aleluya, 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 aleluya. ¿Qué es lo que se empodera este pueblo? Aleluya. Aleluya. Cuando Dios le dijo a mi esposa ¿Por qué retardas mi bendición? Mi bendición viene con la hija que te voy a dar Santo Dios Tú prometiste mi Dios Que Débora predicaría tu palabra con poder y autoridad El nombre que me diste fe Elías Pedro Señor pero me diste una hijita, una mujer Gracias Espíritu Santo Gracias Levanta Débora Espíritu Santo Levanta Débora, sea de impacto Sea de bendición para aquellos niños Para aquellos pequeños que nos ven a través de este canal mi Dios Esos bebés, esos pequeños, esas pequeñas Empiecen a doblar rodillas, a clamar a que mira, a llorar A volverse a ti Porque mira Señor A través de tantos videojuegos El internet ha hecho que esos pequeños Señor Mira Señor se le mete a la rebeldía, a la desobediencia Pero a través de la oración de estas pequeñas Señor Esos pequeños, esas pequeñas Se vuelven a ti Espíritu Santo Se vuelven a ti mi Dios Se vuelven a ti mi Dios Gracias, gracias por impartir a través de ellas Vida a aquellos pequeños Vida a la nueva generación Porque la nueva generación es de Cristo Es de Jesucristo No es para el infierno Repitan conmigo Es de Jesucristo La nueva generación Es de Jesucristo Griten ustedes la nueva generación Niñas la nueva generación Es de Jesucristo Es de Jesucristo Es de Jesucristo Profetizamos Profetizamos Sobre ellos Sobre ellos Sobre ellos Vida 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 Arrepentimiento Arrepentimiento Cambio Cambio Sobre los niños Sobre los niños De esta nueva generación De esta nueva generación Nos declaramos libres Nos declaramos libres Cobertura Cobertura De los cielos De los cielos Aplicamos la sangre de Jesucristo Sobre la nueva generación Sobre la nueva generación Aleluya Se levanta una nueva generación ¿Cuántos dicen amén? Alábale con las palmas al Rey Alábale Alábale